Muchas mujeres En la vida yo he tenido Pero a nadie yo he querido Como yo te quiero a ti Porque tú eres La mujer que yo he soñado Cuando estás tú a mi lado Nada importa para mí Porque te quiero a ti Porque te adoro a ti Porque tú eres mi única ilusión Porque te amo a ti Porque te lloro a ti Porque tú eres la dueña de mi amor Música Muchos amores He tenido yo en la vida Pero nunca se me olvida El amor que tú me das Muchos besitos Te daré yo aquí en la boca Porque tengo una ansia loca De quererte más y más Porque te quiero a ti Porque te adoro a ti Porque tú eres mi única ilusión Porque te amo a ti Porque te lloro a ti Porque tú eres la dueña de mi amor Porque te amo a ti No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.